El tapón de vaciado lo tenemos en la parte inferior, es una llave 17. Nos utilizamos la chicharra y un vaso. Nos preparamos con una garrafa de agua un depósito donde echar el aceite sucio para no derramarlo por el suelo. Una vez vaciado, limpiemos el tapón y lo volvemos a poner a su sitio. Apretamos con cuidado y el vaciado lo tenemos listo. Ahora vamos a cambiar el filtro del aceite. Como veis, la tapa tiene una posición. Es importante que la veamos y la tengamos clara, que no se nos olvide. Sacamos los tres tornillos. Es una llave de Allen de 6. Y encontramos el filtro de aceite. ¿Veis que tiene posición? Por un lado tiene un agujero. Sacamos, reciclamos el aceite, reciclamos el filtro, que luego lo tiraremos a un punto limpio. Vaciamos bien el alojamiento del filtro de aceite y lo limpiamos todo. Como habíamos dicho, tiene posición. ¿Veis? El agujero grande va hacia el fondo. Limpiamos bien la junta, la vamos a colocar. Miramos la posición de la tapa y collamos. Una vez todo bien apretado, ahora nos queda el llenado. Una vez lleno, haremos el nivel, arrancaremos la moto, la tenemos un poquito en marcha sin acelerar y volveremos a hacer otro nivel o dos veces más, porque tenemos que rellenar también el hueco del filtro de aceite. Sacamos el tapón de llenado. Y como veis, nos pone la cantidad. Las botellas ya vienen preparadas. Nosotros hemos utilizado un 10-40 sintético, que puedes comprar en cualquier casa de recambios. De automóvil también. Aceites de moto también tienen. Reciclamos el aceite para llevarlo al punto limpio. Sobre todo, esto es muy contaminante, nunca tirarlo ni a una cloaca, ni al bate, ni a una papelera. Siempre llevarlo a un punto limpio. Muy importante. Ahora nos disponemos a hacer el cambio de filtro del aire. Como veis, son cuatro tornillos muy sencillos. Tornillos de estrella. Sacamos la tapa con sus cinco tornillos y ya tenemos el filtro del aire. Lleva un prefiltro que se ensucia muchísimo. Es como una espuma y la espuma esa coge mucha suciedad. Nosotros la estamos limpiando poco a poco. Una vez sacado lo más gordo, utilizamos jabón y agua y lo limpiamos bien. Aprovechamos para limpiar todo el tema de polvo que se nos quede en los huecos y que vaya cogiendo. Y una vez ya con el jabón limpio y el agua, le damos un soplado para secarlo bastante. El filtro de aire en nuestro caso no lo cambiaremos. Simplemente lo vamos a hacer en un soplado y lo aguantaremos tres o cuatro mil kilómetros más. Pero el proceso de montaje y desmontaje es el mismo, para limpiar que para cambiar. Volvemos a montarlo todo en la misma posición que estaba. Siempre los tornillos apuntarlos a mano hasta el final, para que no se trasrosque ninguno. Y luego se le da el último apriete. Como veis es un proceso muy sencillo y muy rápido, tanto el cambio de aceite como el del filtro del aire. Y con esto lo tenemos hecho. ¡Suscríbete al canal!